Chenta Chenta ¿Qué estás haciendo, pues? No, es que ya se hizo tarde, pues Y hay que ir a lavar ¿Vos qué pensás? Yo no quiero ir otra vez ¿Vos pensás que la ropa mía va aquí? Aquel día fui yo y ya no quiero ir Aquí me voy a quedar cuidando Ay, sí, a mí que me duele toda la Rafaela Toda la tarde lavando, va Apurate, cerra la puerta y nos vamos Solo porque van unos chirajos míos Yo aquí me hubiera quedado, ¿no está? Imagínate, viene el coyote Se lleva las gallinas Vos solo sabes que usas Por eso nos dejó mi mamá, por tu culpa, fíjate Porque no te quería vos Yo dagis Esa llena Me Yo no me era Viva Ch permanentemente ¿Quieres un mes? Porque ya tú te democracy Ahora lo que muñeos verde Officer Frítera Ver Yajaira, ¿qué estás haciendo en el lavadero nosotros? Ay, vos comiendo, ¿qué no ves? Te estoy lavando. Sí, son una gran pésima, fíjate, porque nosotros pusimos estos lavaderos, estos lavaderos son de nosotros. Bueno, digo que estás loca, que no sabes que mi papá lo vino a poner a comer mal. Ay, mi papá, me cayó una uña mía porque yo vine a poner y me cayó la pedra. A las 5 de la mañana me voy a poner hace como 5 días. Mira, 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 mira cómo ando la uña, crevada la ando, mira, ve. Toda fea y mal de lo que da sombra. ¿Por qué? Porque una tetunte de esas me cayó... Sí, te cayó por más, por más. Y ahora resulta... Si, andate bien. Y usted con que permiso me viene a quitar mi ropa. Andate, sí, sí, nosotros vamos a lavar. Allá hemos dejado el guacal, mira ve. A mí sí no me importa. A mí sí no me importa. Ustedes van a ver dónde. Allá hay más lavadero. Este mi papá lo van a poner. Bueno, porque no sé, yo estoy aquí. Entonces no entiendo por qué venir aquí. No, esta, nuestra poza es... Ay, a mí qué me importa. Andate de aquí porque llévate... Mira, gran tanatón de ropa. ¿Cómo vamos a tener otro chance aquí? Entonces vayan a hacer algo su casa y después vienen si quieren venir a lavar. Es mi lavadero que mi papá lo vino a poner con mi hermano. No, no, no. Mira, mira, a Chelo le vamos a decir que te venga a sacar de aquí. A Chelo le vamos a decir que te venga a sacar de aquí. Ay, que mi mamá le va a sacar mucho mocoso. Yo también tengo a mi hermano, fíjense. Ay, pero tu mamá está todo en un trío. El de nosotros está bien fuerte, fíjate. Así ve, fuerte, con grandes brazos que tiene. Esperate, no, ya vas a ver. A Chelo le vamos a poner a tres, esperate, vamos. Sí, mi papá lo vino a poner. Ah, mi papá. La barbaridad con la yajaira. Vamos a agarrarse los lavaderos que no son días. Espera, ya va a ver. Pero, ya va a ver. ¡Chelo! ¡Chelo! ¿Y cuál es el traigo que traen ustedes? Y no estás viendo pues que vas a creer. A lavar íbamos nosotros. Ahí llevamos el montón de ropa, mira. Y vamos a encontrar a la menta yajaira lavando, vamos. Y no nos quiso dar el lavadero. Ahí dijo que ella no se iba a ir. Y que como yo le dije que te íbamos a decir a vos porque vos estabas fuerte y le ibas a sacar. Dijo que al hermano de ella le iba a decir. Ay, qué ludo le está diciendo que les iba a echar a ustedes. Sí, pero mira. Y vas a creer que dice que ella, con el papá de ella, dice que fue a poner los lavaderos. Y mira, ¿te acuerdas cuando a mí me cayó ese gran tetunte? Mira cómo ando la uña. Crevada la ando. Con que dice que el papá de ella lo puso. Así dice. Así dice. El papá de ella que vaya a ver dónde comes a ver qué cosa. Vamos a ver, me voy a poner el sombrero. Hasta antes vamos a la guaridora. Sí, sí. Pero que no, la voy a azotar. Así ya la pura greña la voy a sacar. La vas a sacar pues. Sí, entre todos. No, yo solo. Es ahí de... Y si... Y si llega la policía. Y como... ¿Qué pasa? Es que no vas al río conmigo, vos. Ya, ¿qué voy yo al río? Es que mira la mencha y las guanonas llegaron a quitarme el lavadero. Y dicen que yo me quite de ahí y van a llevar a Chelo si no me voy de ahí. Sí, yo tengo miedo. Ay, déjala. Y las piedras no se comen. ¿Qué te van a hacer? Por eso pero van a llevar a Chelo. ¿Y yo qué voy a hacer sola yo con Chelo y las dos bichas allá? ¿Y que no hay otro lavadero allí para que vayas a lavar pues? No. Si ese lavadero, vos lo fuiste a poner con mi papi. ¿Cómo crees que yo me voy a para otro lado? Sí, pero ya... Yo ya empecé a lavar allí. Puchica, con vos yo ya... Yo ya... Anda, este hombre no es loca ni mala si las piedras no se comen. Puchica, deje la ropa sola sin decirme la roban allá. Mira, por venirte a decir y vos no me voy a ir a hacer compañía. Y vos, a la luna que te venís, te la dejaste allí, te la vas a quitarme. Estuvo bien rápido, va. Esperándome. ¡Qué molesta! Pero, aquí no está la mentada de Ajaira. ¡Ay, pero ahí está la ropa! ¡Ahí está la ropa! ¡Porque se vuelve a quitar el hermano Oveja! ¡Vote, molesta! ¡Mira a traer a traer el hermano de Merido! ¿Y que va a venir ese bicho tostado si no me aguantaré la primera pescozada que lo voy a ampar? ¡Ah, cállate que aquel día que se estaban dando duro! ¿Quién perdió? ¿Quién estaba abajo? ¿No vos? ¡Ah, porque yo no le quise hacer nada! ¡Pero, pero dónde está pues! ¡Vote, molesta la ropa! ¡Vote, molesta la ropa allí! Para allá, tiremosla. ¡Hasta la copia que estás aquí se viene montada con los bichos! ¡Pues, chica! ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo con mi ropa? ¡Hasta el lavadero vamos a botar para que veas que de verdad te estamos diciendo que te fuera de ahí! ¡Hijo a mi hermano que yo iba a venir! ¡Vamos a ver si van a tener valor de esa edad! ¡Ay, qué valor va a tener gente tostada de venir si no aguanta nada! ¡Y como que quiebra palito! ¡Ay, déjalo pues igual que vos! ¡Pero yo tengo fuerza! Yo tomo leche de cabra todos los días, fíjate! ¡Y el de vaca! ¡Pero la de vaca! ¡La de vaca no sirve! ¡Y mira, se roban la leche! ¿Y qué? Pues somos nosotros, no les importa a ustedes. ¿Por eso no han vinido a robar el lavadero? No, porque este es mi papá, lo vino a poner. ¿Qué es mi papá? Tu papá que vaya a comer papas donde quiera mejor. ¡Va a comer el tuyo primero! Fíjate que el mío ya se murió, fíjate! ¡No, la están desmentando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya están molestándonos a ustedes! ¿Y a ustedes qué dianche les pasa? ¡No lo mire! ¡Mire pues! ¡Yo les voy a explicar! Es que esta Jaira viene a lavar sus hultanes aquí, mire. Y no deja de lavar los hultanes de mis hermanos aquí. Y este lavandero nosotros lo pusimos. ¿Cuál es el pleito entonces? ¡Mire! Usted sabe que mi papá... Mi papá vino a poner este lavadero. Y mire, estas bichas me están ahogando en la posa y yo no puedo nadar. Y díganme si a qué cuentas le voy a dar a mi papá cuando yo esté ahogado aquí. No nos estamos ahogando mucho, por eso te bañamos. No, no. Esa es una cerveza en ese baño. Eso a mí no me interesa al final. ¿Saben ustedes que este lavadero, este bajadero aquí más que todo, es privado? ¿Y cómo va a ser lavado? ¿Esto tiene dueño? Sí, mi papá lo vino a poner a ser mentiroso. Mi papá. ¡Oiga mentiroso! Lo que son ustedes son grandes chambrosas. Son lenguas largas. Van a respetar este bajadero. No quiero oír esos grandes pleitos. Váyanse para otros lados. Allá está la posa el chilete y la posa el motor allá. Vayan a lavar sus gustanas o los chirajos, pero aquí no las quiero ver. No las quiero ver. Ni vos tampoco, porque vais peleando con ellas. Como que sos viejo. Y miren, me partió la ropa. Agradezcan que soy tolerante. Agradezcan que soy tolerante. Se me van de aquí. Por favor. Se me van de aquí. Por favor. No. 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 No.